INTRO ¿Qué hubo gente? Soy BlackY10 Y estamos de regreso en Dragon Ball The Breakers Y si! El Trunks Chaffa Está de regreso Con su ropa de fruna A ver, ¿dónde estamos? En el mapita este de... Hay impu, ¿no? Hay gente, pero no pienso ir para allá todavía Voy a ir a subir de nivel por aquí Vale, me la roban No puedo, no me alcanza Uy, es mío Madre mía, empezamos bien ya No, no me sirve Esto es lo más útil del juego, así que no, gracias No me alcanza Tengo el rodar a nivel 1 Un poquito de chafa también Como yo, no, mentira A ver, Cell Está por a... ¿dónde está Cell? No hay rostro, ¿no? Bien Mientras más lejito esté, mejor Ah, está en la ciudad, perfecto A ver, aquí hay una cuevecilla La voy a revisar No voy a hacer que esté aquí la... La llave, ¿no? No está Ah, que ya la encontraron Madre mía, ya la encontraron A ver Eh... Ahí ya va Ahí hay uno La DEA, ¿dónde va? Mira, ya que están, voy a buscar esferas del dragón Por si acaso Uy, ya llegó el Cell ya a nivel 2 Vale, aquí hay una persona La voy a ir a salvar rapidito Ah, Dios mío, tantos días sin subir videos ni grabar Ya lo echaba de menos Aquí está el señor Perfecto Lo vamos a ir avivando Mientras Cell está por aquí Cerquísima Lo estoy viendo, pero bueno Lo estoy vigilando de aquí Va a ser que venga ahora Vale, nivel 2 Tenemos Una, dos, tres esferas por aquí Aquí dentro, ¿no? No Arriba ¿Por qué hay una arriba? Poder Me la va a robar Perfecto Acá hay otra No, ¿dónde está? Bro Ay, que me la roban Me la roban toda la esfera, macho No me podía decidir por cuál ir Qué terrible Tiene por mí, ¿no? No, ¿verdad? No Vale Perfecto Que no venga por mí ¿Oye, en serio? ¿No me puedo esconder aquí? Bro De hecho, lo mejor que puedo hacer ahora Quedarme aquí dentro Eso Entra, entra Perfecto Muchas gracias Toma Cómete doble No Yo no voy a pelear contigo Lo siento No No, no pi No No, lo mismo pelear con él Adiós Lo perdí, no te creo Lo perdí Hijo de su madre Cómo me la lió Vale, la maquinita está lista Y de pasito Le voy a mandar un saludo a Bayuricrack4000 Que me pidió un saludo hace tiempo, la verdad Como había dejado de subir videos Y a Lionel6707 Un saludito Ahora Voy a subir al nivel 3 Para ir a dar una paliza a este Creo que sí Yo subiría un poquito más de nivel Una pizquita más Para asegurarme Si no voy a caer como un campeón Vale, ese civil me va a ayudar ¿Dónde está el buen hombre? A ver Para acá lo escuché Mira, otro Trunks Ya casi, ya casi Gente, un poquito más de nivel No me jodas Toma Por si acaso Queda Más nivel No, aquí no va a haber Ninguno Ay, gente Necesito más poder Dime que hay algo Aquí hay algo, ¿sí? Aquí van a ver Un super cubo, vamos Super cubo Esto Ah, un rastreador Ahí lo recojo Venga Todavía lo recojo Vamos, vamos Ya casi ya Más tantito Con esto No No te creo Me dejó un pixel Hermano, en serio Pero ahora Vamos a fin de año Y me hacen esta Vamos a fin de año Ya está Ya está El otro ahora Venga Va a llegar El nivel 4 A Trunks Madre mía Ya Vamos a currar a este A Como a 5 metros Alguien se traba Otro No te creas Loco Este ¿Qué nivel tiene? No sé Qué nivel tiene Pero quiero uno De estos Ahora voy Toma Comete esa Cochino Y ahora A quemar ropa Me voy Me voy Gente Me voy Vale Sale Un compañero Rápido Mira Se asustó Se asustó El celular Se asustó Vale Mientras el compañero Esto Me lo llevo Me lo tomo ¿Qué ha pasado? Ah Que lo mataron Lo mataron justo Qué guay Narda partía Ya echaba de mero esto Ya lo echaba de mero Ya La victoria Estas Buenardas Que salían Chau 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 Chau